¡Suscríbete! 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 tuve ahí otros otros personajes que haya tenido usted ahí de otros personajes casos él él iba nada más a la como quien dice a la cosa rutinaria él no se trató nada psicológico no él no y tuvo otros personajes que si se trataron cosas psicológicas si si tuve uno la neta el nombre nombre no lo puedo decir es de la gente de acá el sombrerito helado chaparrito hay más o menos 23 van a ver qué quién estuvo ahí quién es el sí oiga él sí lo traté yo dos años y medio dos años y medio lo trate a mi compa que que pasa por la cabeza desde una persona que está en el bote que se dedica a eso y qué pues vaya que que se va a tratar porque o que se va a tratar y llega la neta todos tenemos problemas no la neta yo pues antes de que yo estuviera dentro de prisión trabajando con este tipo de personas que son personas normales como uno no más que su jala es diferente claro su trabajo es diferente totalmente pero pues por ejemplo yo como psicólogo y él como paciente y muchas veces compa nomás van a platicar contigo porque no tienen o no pueden platicar con alguien ahí adentro porque no sienten la confianza claro no más podría escuchar la platicada como estaba bien oiga pues tuve tal problemita con la mujer o tuve esto tuve el otro ese es ese señor que yo le menciono de este él fue torturado compa cuando lo agarraron le pegaron una chinga a la pero una chinga y eso es lo que es él lo que traía poquito traía poquito el rollo de que no puede descansar bien pero por coraje rabia o por decir qué hago que cuenta no sé cómo pueden como cuando te ponen una bolsa en la cabeza pues no pero no me la ha puesto a lo mejor la almohada me la ha puesto conmigo pero si oiga está ahí tuve unos detallitos el chavalo tuve unos detallitos le pegaron una chinga varios días y y trae ese rollo pues que tenía problemita en el sueño el vato la neta mi compa de respeto la neta y si él llega a ver esto se la sabe que estamos firmes compa usted sabe quién es y el señor por la neta yo te puedo decir que es mi compa la neta porque se llega al ser tanto tiempo compa yo lo miraba todos los días sí claro una vez a la semana en la terapia hubo amistad la verdad no te puedo decir que somos amigos los mejores amigos pero si hubo y siempre ese respeto no rebasando la línea de cada quien claro pero si es una persona la cual se portó bien conmigo platicamos bien me enseñó muchas cosas entonces ahí fue donde yo entendí un poquito más de decir a que hoy pues no más que buscar quien lo brilló el trabajo hacer cada cosa es como le digo a ciertos invitados que he tenido yo dice bueno y tú porque te dedicabas a eso ya en el rancho en la sierra cuando has visto un súper allá en walmart un una ley o algo para que tú te metas a trabajar limpiamente allá no se hace otra cosa más que eso y tú tienes que atorarle tú sabes las consecuencias que hay pero tienes que alimentar a tu familia y no hay otra cosa más que eso o lo haces o lo haces entonces no quiere decir que sean malas personas simplemente están buscándole a la papa si pues su trabajo fue diferente y la neta mucha raza se le hace muy fácil decir no pues se les se van por el camino fácil no compa cuando estás ahí más difícil cuando estás ahí en el bote y te das cuenta los chavalos lo que sufren lo que viven no está pelada y por ejemplo los que están aquí en culiacán los que les toca aquí se la pasan en una patita porque si tienes feria viejo no sufres pero los que están en cerezos todos los que están allá donde está el viejón el chapón con aquella gente compa donde no puede ver ni la luz del sol eso sí está mal aquí no hay pedo pero por ejemplo ya un ceferezo allá en eeuu compa la gente que extraditaron o sea no está pelada la raza dice no simón y si cierto pues desgraciadamente nuestra cultura nos da que hay un chingo de alucines compa que por traer un radiecillo y acá ya se la pegan de no pero así no son las cosas compa y toda la gente que está ahí mis respetos y no es que yo sea fanático ni ni traiga esa cultura buchona ni ese rollo la neta nada que ver pero mucha gente dice esto está fácil no está fácil compa y si están ahí porque tienen cabeza porque la han perreado y le buscaron para tener lo que tienen que está mal lo que están haciendo a lo mejor si no lo vemos bien porque porque oiga pues hay cosas más mal hechas y no se juzgan es es correcto y hablando de otros o sea que no podemos hablar mucho pero pero hay cosas que están peores que esas compa y y están aplaudidas también estoy así como que yo lo entiendo pero y no porque ya ve que los hechos de acá empiezan a finche bate está en alucine y no es por ahí pues y quien me conoce en realidad se la sabe que no es así el pedo pues no no pero pues también estuvo años usted trabajando o sea y conocí la vida de muchos compa que a lo mejor y más adelante pueda platicar con uno de los plebes y qué rollo mejor platicar tu historia y platicar la chila y simonda hacemos una segunda parte y todo el rollo porque porque se puede viejo no más que por la neta me agarraron con los calzones abajo a mí pero ya con tiempo compa se puede hacer ese rollo compa porque es chilo compa y poca gente y son temas que no se tocan viejo quizás tocan son temas perdón bien importantes porque más de uno compa en donde sea tuvo un familiar en la cárcel lo tiene un familiar en la cárcel ahorita y si es cierto no sabemos lo que están sufriendo ellos y uno dice simón pues están ahí porque se la ganaron están ahí porque esto ok simón pero ellos también están sufriendo como tú como familiar acá afuera sufro y hay muchos casos que no se lo ganaron viejo no hombre compa de eso viejo iré ahí en el bote también macizo compa macizo de los vatos que van en los que llevan los camiones para que lo ponen que que pasa con la cabeza de esas personas que realmente ellos no están haciendo nada malo y caen compa porque realmente cuando están haciendo las cosas era por la familia y todos por la familia siempre pero qué pasa con la cabeza de esas personas compas porque ellos no estaban entre comillas conscientes de que un día ponen caray usted le tocó atender gente si la neta me tocó una rechita compa de estos de los que traen los camiones de los tufeza y los de ahí de guasabes los camiones de guasabes ya que varios cayeron varios varios transportistas compa a ver el choferes de los camiones compa que no sabían ni qué pedo y los camiones iban con bronca y los vatos compa viejones compa de 70 75 años que tiene que necesidad tú crees que van a traqueando un viejón de esos comporitas o sea desde el pegarse el tiro ya no se lo pega compa porque sabe que va a durar dos tres años en el bote y para la vida compa sino si ya está cateado compa y afuera la batalla ahora imagínate en el bote qué pasa con la cabeza de esas razones compa bien agüitados compa y más agüitados uno también porque uno que ahí está escuchando y absorbiendo todo el demás y la neta pues alguno yo estoy para ayudarlo pues pero quieras que no güey o sea mira es un viejón güey y esto mi abuelo o sea se te vieron la cabeza porque también uno dice ya ser psicólogo está bien pelada pelada no está no está pelada compa no cualquiera hay menos ahí no cualquiera y yo la neta mi respeto es para todos los colegas a todos los que están haciendo el jale bien a lo mejor yo lo hice también como quieran pero muchas veces hay muchos psicólogos para lo que nos gusta mucho mucho psicólogo cuadrado compa y no la mente no es cuadrada tampoco entonces hay gente que se alinea por un camino otros por otro pero el mundo el mundo es bien diferente y la cabeza es bien diferente entonces todos los psicólogos somos diferentes miren mira tú pareces todo menos psicólogo está bien loco y aquí nos atendemos a los que están acá también piratones le digo yo tengo que conocer de la vida para poderlos conocer imagínate trato un drogador sin saber qué son las que es el efecto de la droga o no tener haber haber tenido un compañero un camarada ya olivera no 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 hay no hay pedo en pedo o sea es 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 parte de pues tiene que conocer un poquito de todo para usted dar un diagnóstico bien es correcto dentro del bote le tocó usted que 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 se pues se pegaran tiro la raza de que se quitaran la vida o algo si la neta o sea por no aguantar la presión pues por no aguantar la presión de decir es que también como le digo pues mucha raza por ejemplo que viene de acá de del sur con el sueño americano que los agarran aquí bajando fierro de las vías porque nos tocaron varios pues caen al bote viejo no tienen quien los visite no tienen quien les arreme un peso para la comida esa gente compa esa es la que la la perrea machín no perrea más todavía macizo compa macizo es otro pedo por el tío uno aquí de perrea maneja un pesito quien te miro quien algo y ahí pues tienes que hacer talacha tienes que andar en chinga porque si no te pones a lavar ropa te pones a esto al otro tienes que hacer talachita a huevos si no no sale compa no come no hay para la papilla vamos a a responder las preguntas que tiene la raza que va con esto mismo de la de la prisión dice que cuál es la causa más frecuente de la depresión en los internos pues el estar dentro compa es la primera es la primera el estar dentro si el estar encerrado el estar encerrado fuera de la familia pues y ahí son casos diferentes pues porque cuando tienes hijos esposa es diferente que si caes morro pues ahí no se puede dar una sola causa pues pero la mayor o sea lo que más da es depresión por la por estar dentro del bote y dejar a la familia dejar a la suerte pues como quien dice si o sea porque dices tu wey me metí a chambear me metí a chambear para levantar un peso para que mis hijos papearan y me tronó la vuelta y los voy a dejar más jodidos más jodidos todavía de los que estábamos pues son las causas más más y esa es la depresión pues y la neta otra de las muy fuertes que da depresión es que el hombre empieza a pensar que la mujer lo engaña aquí afuera compa ahí te empieza a dar el ahí empieza la ansiedad y la depresión y me imagino que es más cuando es como dice usted cuando están lejos pues que son están en otro estado pues tú sabes que ya cuando vuelvas si te tocó con la bendición de dios una buena mujer pues que chingón que normalmente casi se acaba la relación porque el vato se ondea se enojea y piensa que si aparte la carrilla adentro pues no está fácil no está pelada viejo no está pelada entonces vienen que la cárcel es para los hombres ¿no? y mi compa le voy a decir una cosa y eso que se le quede bien grabadito compa la única persona que siempre va a estar con uno cuando caiga el bote es la mamá viejo se van a abrir los amigos se van a abrir las viejas las que tuviste si afuera te fue bien y tenías dos, tres, cuatro no va a tener ni una viejo la única que va a estar en las buenas y en las malas es tu mamá y eso lo viví diez años yo las viejitas compa que apenas podían caminar con bordón haciendo fila para entrar a ver a sus hijos así que valoren a las mamás a los papás también no me respeto pero uno se ve compa que la mamá es la que siempre está atrás de los plebes y yo lo miré ahí en la cárcel compa a mí no me cuentan yo lo vi que esa es la mujer que nunca te abandona se va a rajar así es, no raja hombre compa ahí se van a echar la lagre después de la raza y nosotros aquí ¿cómo manejan los trastornos psicológicos de los reclusos? ok, nosotros tenemos ahí adentro ah, tenemos ya no estoy ahí jajaja viene acá bueno, no, no, sí nosotros teníamos no, tenemos ¿por qué? pues sí me tocó también me tocó invertirle ahí tenemos un módulo compa un módulo un módulo, perdón psicosocial antes de ser el módulo 4 ahorita no sé qué módulo o sea, a lo mejor debe ser el mismo todavía pues no tiene mucho que me salía va para cuatro años apenas yo me salí en el 20 no, en el 219 219 219 el primer culiacanazo ah, pues al rato le platico al rato le platico por qué me salí de este ahí tenemos enfermos mentales que casi casi todos la mayoría son personas que tienen alguna psicosis secundaria de consumo de drogas la mayoría sale también tenemos enfermos que ya fueron diagnosticados antes y en una psicosis cometieron un asesinato y cayeron presos y por ejemplo ahí son personas que son inimputables que es un inimputable una persona que no puede ser juzgada ¿por qué? porque cuando cometió porque cuando cometió el delito esa persona padecía un episodio psicótico ¿sale? si tenemos esquizofrénicos pero con son rasgos rasgos hay dos tres que no voy a mencionar su nombre por respeto a ellos ya tienen varios años ahí en el en prisión la verdad ya tienen unos 15 20 años porque pues es que nadie se va a hacer cargo de ellos compa pues porque pues lo que hicieron tuvo tuvo fuerte sí compa o atentaron simplemente contra la vida de sus padres no pues no y esa gente compa puede salir libre porque no tienen un juicio compa o sea no están pagando una sentencia porque no pueden ser sentenciados a ti lo que te va a pedir el juez es que te hagas cargo de él y que lo estés medicando y que cada mes estés reportando que la persona enferma mental esté tomando su tratamiento para que no tenga otro brote psicótico y pueda atentar contra demás personas compa pero si se le atiende compa la neta mis respetos al área de psicología de ahí del penal de aguaruto compa tenemos esa área bien es un área bien machín se les atiende la neta de este y si faltan muchas cosas compa hay mucha carencia compa la neta a pesar de todo el gobierno tiene mucha carencia compa y más en el área de seguridad en la cuestión de los chavos no digo lo mejor de armamento de cámaras y eso pero en en apoyo a los a los internos a los reos sí creo que sí sería algo importante y un tema muy chingón porque sales de la cárcel compa y con qué sales con antecedentes penales y quieres que no robes compa y sacas la carta antecedentes penales y sale que está en el voto ya ahorita supuestamente que ya no se pide que ya es algo que no se debe pedir por qué porque estás discriminando pero es una mentira se supone que es una persona que ya pagó su condena ya si salió es por algo también es correcto pero no si se pide todavía como no pues es lo que le digo o sea porque y lo comenté porque va a haber raza que va a saber sobre el tema y me dice ah ese vato si ya no sabe que ya no se pide se dijo que ya nos iba a pedir porque estábamos nosotros siendo contra las personas que estuvieron privadas de su libertad por haber cometido un delito va pero se sigue haciendo compa y también hablo por ejemplo como patrón y dices tú oye cabrón pues yo también tengo que saber a quien estoy contratando claro va o sea por las dos lados las dos partes se entiende pero ahí digo yo bueno el gobierno tiene que tener queremos reinserción social queremos bajar los delitos y la delincuencia y no hacemos nada para buscarle trabajo a estas personas que van saliendo no 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 y no es algo que o sea piensan que nomás con ir a firmar cada mes ya todo va a estar bien no y no es así compa no pues entonces de que viven de que comen y la primer se puede decir síntoma de hacer un delito o lo que sea es la falta y la escasez a huevo porque no hay falta el billete mire compa en todo de relación en todos lados compa hace falta el billete y hay broncas claro puedes tener la familia perfecta y la mujer falta el dinero y va a haber pedos compa va a haber pedos así es y no porque ah mujer interesante no compa pero se come se viste se plancha se calza a huevo compa siempre va a haber broncas por eso y por tener todo no puede estar en la casa nomás hay que salir también y también hay pedos que una mujer no oiga pero es que es la realidad compa es la realidad de las cosas y está bien pelada compa yo como me dice eh wey pero que hace el psicólogo no pues nada le voy a hacerte dar cuenta de lo que no te quiere dar cuenta acéptate nomás con tus realidades con tu de esto con tu eres ok obviamente no por eso la vas a andar riega y riega por todo el mundo no pues no pero cuando te aceptas tal y como eres compa las cosas fluyen las cosas empiezan a cambiar empiezas a conocerte obviamente que hay de procesos psicológicos a procesos psicológicos pudiera si fuiste tú tuviste un avión tuviste un secuestro o sea te brindaban de tu libertad obviamente el tratamiento es totalmente diferente no claro claro bueno dice aquí la de esta rata la falta de Dios está ligada a la sensación de vacío la falta de Dios no entiendo bien la pregunta pero en el final de Guaruto la parte de Dios nos ayuda a nosotros porque es un refugio compa si por eso dice la falta de Dios o las personas que no creen en Dios está ligada a la sensación de vacío claro yo soy de las personas viejo que uno tiene que creer compa en lo que sea compa pero tiene que tener fe en algo a huevo porque te iba a descargar compa ahí me dicen yo no soy ni que la santa muerte ni que en lo que quieras viejo yo lo que le decía a mis pacientes lo que quieras creer compa si tú crees en una piedra rézale la piedra piedra la piedra ¿por qué? porque en esa piedra viejo vas a descargar todas tus malas vibras porque ocupamos descargar viejo imagínate nomás carga y carga y broncas y problemas va a llegar el momento donde ¿qué? pum vas a tronar viejo y la vas a cagar claro la vas a cagar es lo que pasa en el bote muchas veces son morros compa que los traen a carro todo el día pum a carro pum a carro los agarran de chonte pum tronan los morros ahí andan matando a uno a puñetes o con un pedradón ¿por qué? porque no descargan no descargan entra en la ira a lo que dan aguantan y aguantan y aguantan entonces si hablamos de fe ahí la verdad hay muchas iglesias cristianas hay iglesias católicas y la gente que vive pegada a Dios vive más tranquila porque es lo mismo es lo mismo que es lo que hacen ellos van y descargan ahí compa todas las iras por las que tienen ahí van y se le encargan a Dios compa una rezadita y vámonos a mi mira a gusto calientito dice dice otra otra señora que dice ¿qué aprendizaje se queda el de una mente criminal? ¿qué aprendizaje se queda? o sea ¿qué aprende usted? ¿qué aprendo yo de una mente criminal? hombre compa pues que hay de de criminales a criminales hay criminales que no hubiese querido escuchar de si la neta compa la neta y le voy a decir uno compa ¿qué ha escuchado usted? le voy a decir uno guache nomás pa' que dígalo nomás pa' que vea compa son cosas bien machín compa bien difíciles compa bien machín de aguantar que compa la neta compa yo cuando escuché compa me van a salir me llorar para allá para afuera compa ¿sí me entiendes? entonces ahí es donde uno como psicólogo imagínese compa yo estoy ahí para ayudarla compa ahí es donde uno tiene que ser todavía más cabrón todavía compa porque yo no le puedo mostrar coraje porque yo soy psicólogo para ayudarla a ella le aprieto al buche y le dije hoy todos me decían lo mismo si yo fuera psicólogo mi humilde opinión le dijera yo no atiendo a esta persona pero eran los retos míos compa si no 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 es que es un reto porque usted ama la psicología usted quiso dedicarse a eso y es respetable pues pero yo en lo personal lo de una pastilla pero yo no la atiendo fíjese la neta échemela pa' acá yo lo que sí y yo ese me tocó así de rebote pero por ejemplo yo a mis compañeras compa cuando cae un vato por violación y les tocaba por rol porque éramos varios pues como van cayendo se va haciendo un listado y te van cayendo pero cuando cae un violación mis compañeras me decían ey hazme el paro porque la terapia ya la das en un cubículo cerrado pues no la das porque tenemos cubículo cerrado y cubículo abierto ya la terapia la das en un cubículo cerrado y yo no quería que mis compañeras se metieran con una persona que viene por viva en un lugar cerrado claro que no entonces si no compa si yo le compro hay cosas que hay cosas que a lo mejor como le digo en una en una segunda parte pero en sí cuál es el aprendizaje que se queda el aprendizaje viejo que nunca vas a tener nunca vas a terminar de comprender la mente por ejemplo se lo digo se lo volteo para atrás la pregunta ¿por qué crees tú que la mamá grababa al su pareja teniendo relaciones con su hija de cuatro años qué aprendizaje le hayas viejo gente que está enferma que no debe existir aquí compa en este mundo ni en otro qué aprendizaje te deja pero por ejemplo si cambiamos de delito otras cosas compa hay gente que que te puede decir porque por ejemplo de uno de los personajes que mencioné ese rato yo supe la historia como él empezó lavando trailer lavando esto pa 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 hasta que hizo algo el vato es delincuente es tracatero va pero el vato tuvo perseverancia en lo que hizo que a lo mejor está mal va para muchos visto va claro pero ahí te quedas tú en una meta criminal que tiene cabeza porque pa pa donde están no nomás es hacer las cosas así porque tienes que saber y más porque es racista que ya empezó con algo pero empezar de la nada compa lavando trailer sin ni un sin ni un peso sin ni un respaldo chilo compa y tú solo empezarte a levantar no está pelada no está pelada no está pelada le va otra me estoy poniendo tenso yo aquí cuál es el mayor miedo o preocupación que tiene un preso el perder su familia perder su familia ese es el que los los quiebra ese es el que los quiebra el perder la familia y ese mismo miedo compa ese mismo miedo ese mismo temor es el que los hace celotípico compa es el que los hace celosos a los plebes compa y le están chingando la vida de la mujer allá afuera ese es el rollo pero si uno lo entiende compa uno lo entiende porque si estando aquí le dan pendiente ahora estando ya que sabes que no vas a llegar entonces yo de los de los mayores miedos es eso compa quedarte solo que la familia no regrese imagínate compa 10 años que te den de prisión y que ya te dejen y que ya no vuelvan a ver tu familia compa creo que lo más feo porque el motivo principal del por qué hace las cosas es por la familia en alguno de los casos claro pero si la mayoría o sea porque le digo pues hay de oiga pues si dice que la como dice la canción la mujer es como el caballo le hace daño el olvido y normalmente apunta más a que ahí nos vemos y es entendible es difícil la vida porque yo tengo camarada no 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 hubo ese nombre que estuvieron en el bote no 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 que estuvieron en el bote no 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 porque se va a agüitar mi compadre y es difícil porque entras con una ilusión pues de de que pues ahí está la mujer y la chingaya estuvo bien firme la neta o padre no se agüite faltando cinco meses oiga para que mi compadre lo dejó obviamente hay muchas cosas que usted sabe que no se sabe cuándo van a salir nunca alcanzan a la sentencia y cumplen el tiempo que es el delito y salen y pues él no sabía de una de tal vámonos para afuera imagínese el sentimiento de él de decir la mujer estuvo bien riata nunca ha hablado mal de ella no todo el tiempo ha hecho flores porque no sintió tanto los edades porque ella no le fallaba la visita y su abuela que fue como la mamá que lo crió y de una decir oye pues nos vamos a casar vamos a hacer vida se casaron ellos y de una chingame y sabes que ya no voy a ir gato que siente el reo y la impotencia a mi me ha tocado así chavo que se me empastilla de ese tipo de cosas de la depresión el desespero la neta compa está bien cabrón no está fácil no está fácil pero también nos ponemos las dos partes pues imagínate para una mujer para estar yendo 10 años al bote compa a la conyugar los jueves a la visita los domingos que te tengan haciendo cola de 2-3 horas batallando con los guardias batallando con los guardias si tienes plebes batallando con los plebes que te agarren las verijas y en la entrada que te esculcan todo o sea tanto tiempo compa o sea te hartas compa y mi respeto para las mujeres que aguantan viejo mi respetísimo para las mujeres que aguantan compa pero uno cuando cae al bote compa se tiene que ir haciendo la idea viejo de que puede pasar que ya no porque como hijo usted lo que está platicando varios casos me tocaban de los plebes que si un año dos años pero trae sentencias de 15 años cabrón no está pelada hombre la neta compa no está pelada son cosas que y son de las más duras compa que pasa por la cabeza de un reo esta es una pregunta ya personal que pasa por la cabeza de un reo que tiene la familia lejos y obviamente por la familia a veces por necesidad bueno por 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 no tener la manera pues no pueden visitarlo la neta compa pues te digo yo tuve a mi papá en el en el en el en el bote allá en en Nogales nosotros nomás lo fuimos a visitar una vez allá de los 5 años que estuvo le echaron más le echaron más pero se le redujo la tendencia por todo eso pero que pasa una me imagino que si le tocaron casos así que la familia estaba lejos si mucho que pasa por la cabeza de una persona así la neta es el primer el primer es que vamos a lo mismo es dependiendo la persona porque me ha tocado me tocó gente compa que sabía que la familia no tenía el recurso compa no es la misma que la familia esté lejos y tenga billete y no vayan y te vean eso es tamagacho ah no pues ahí sabes tú que no te están yendo a ver porque no quieren pero en caso que no tengan pero cuando tú eres consciente que no tiene tu familia compa que exige nada no puedes exigir cuando puede echar la llamadita y bien recibida o sea pero si o sea y yo te digo muchos casos de esos me tocaron a mi yo les decía o sea yo les hacía entender viejo entienda usted era cabeza de familia usted está aquí ¿quién da recursos allá? ahora tiene que trabajar la esposa o ahí están los hijos o sea el chivo también puede ser ¿no? porque aporte para que aporte para que vayan a visitarlo lo bueno lo bueno es que no lo bueno es que no pueden ver el podcast la raya adentro ¿no? digamos que no hijo de su chigama a ver cabrón a ver esta a ver esta ah bueno esta esta está mejor la pregunta está muy pedorra ¿qué diferencia notó en general entre pacientes de adentro afuera? ¿está más mal afuera? a ver estamos más mal que si la raza que está afuera está más mal que la que está adentro o sea puede decir que en algunos de los casos sí compa hay casos que sí 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 no es que me han tocado ahorita ya tengo que como un año y medio compa que no trabajo la psicología afuera antes sí trabajaba con adolescentes con niños que ahí no me gusta trabajar tenía mi consultorio he trabajado en en centros de rehabilitación también de este pero sí es que muchas veces compa a ti te agarran a suponer por X cosas es más tú no hacías nada nomás por andar de metiche sí 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 anda con la bola eres un morrito bien estudiando y todo el rollo caes para allá también tenemos 5 años sales con un chinga madral de vicio con un chinga madral de maña es que es un escuelón compa por eso yo siempre le digo la VIP es la mejor escuela que hay viejo la escuelita es un escuelón compa pero es igual pues no dejamos de ser personas pues las personas de afuera a lo mejor se han contenido hacerlo pero muchos tenemos esa mentalidad bélica violenta de que podemos llegar compa eso a lo mejor que como muchos dicen ay que el carnicero porque es carnicero pues lo agarró por el buen camino los médicos de que les gusta la sangre les gusta la sangre les gusta esa parte o sea es parte de ese mismo morbo pues pero si tú me preguntas oye güey ¿quién están más sanos? los de afuera o los de adentro yo te dije que a lo mejor los de adentro porque la mayoría de afuera no recibe terapia psicológica y los de adentro están en un proceso que van a trabajo social que van a psicología que reciben clases ¿cómo se dan cuenta o cómo siente usted que se dan cuenta ellos que necesitan un psicólogo? la neta compa le voy a decir la verdad pa' que tú acurras perdón si acudas acurras pa' que tú acudas al psicólogo compa allá adentro por voluntad está bien cabrón ¿va? ¿por qué? porque la mayoría son de que lo empiezan a agarrar carrilla y todo ese rollo la mayoría va a terapia compa porque le sirve para los beneficios ¿sale? eso también te ayuda a reducir sentencia ¿sale? en todo por ejemplo ¿qué es lo que te pide el juez federal? tú puedes tener todos los cursos del mundo compa pero si no vas a terapia psicológica no te reduce la sentencia entonces todos los presos del fuero federal tienen que ir a terapia pero tú de volar te das cuenta pues si llega un vato un morro que ahí nomás me cae viendo si no vienes a la terapia con todo la pena no le quites el lugar alguien que sí tiene cosas que chambear no es que yo no tengo nada bueno vamos a platicar cómo fue tu infancia y ahí vamos agarrando hebra y ahí vamos agarrando hebra y hay unos que sí y hay otros que no y pues yo voy y hablo ¿sale qué viejo? pues la neta no le voy a cancelar la terapia a esta persona la suscripción mensual y que la agarre alguien que en realidad compa que en realidad le saque viejo porque es muy sano es muy sano y es muy chilo compa la neta poder ayudarlos pero pues la principal persona la principal persona que tiene que ayudar es el preso es el reo para poder trabajar viejo porque tampoco no somos adivinos compa tampoco ni somos magos pues el trabajo lo tienen que hacer ellos pues sí fíjese esta pues me imagino que ya la platicó o sea cuál fue el peor caso que trató el de la niña y otro caso compa de una persona no voy a decir nombres ni fue aquí en Culiacán fue aquí en Culiacán hace algunos 7 o 8 años una persona que que aventó a su bebé una lavadora fue un caso muy sonado aquí en Culiacán también me tocó usted le tocó atender ese caso adentro de adentro y cómo fue el caso ese de playas ese sí me interesa que me dé coraje cuando ella fue detenida pues pasaron sucesos compa y uno como psicólogo me dicen hey güey es que cómo puedes y como ahí en la oficina la mayoría son son mujeres pues pues nadie tampoco nadie la quiso atender pues fue el repudio pues de claro de lo que hizo pues ahí va y le toca al bonky bonky y te va y no güey pues o sea entiendes güey cuando empiezas a escuchar la historia de esa persona lo que vivió y muchos me dicen hey güey es que no la puedes justificar no güey no la estoy justificando estoy entendiendo un poco que desgraciadamente lo que hizo es irreparable y créeme que le está pesando y le va a pesar toda la vida toda su vida ¿qué fue lo que le respondió ya digo si se puede saber qué fue lo que le dijo por qué hiciste eso me imagino que lo preguntó sí ¿qué le dijo a ella? no, no contestó no contestó y yo le preguntaba y la niña estaba llorando no solamente fue un de ira que no le provocó algo externo algo externo pero no tienen la culpa las criaturas y yo estoy de acuerdo con usted y en su momento se lo voy a platicar a usted fuera de las cámaras le voy a platicar bien toda la historia voy a echar llanto yo aquí voy a ir a buscar yo para allá nomás porque yo soy muy sensible con esas cosas y no es fácil no compa no y la neta yo te digo ahorita me imagino lo que va a estar sufriendo ella compa y te digo yo a veces me aguitaba la neta el chile todo el pena lo odiaba en el módulo viejo estaba dormida la bañaban toda no la dejaban dormir en la madrugada le echaban agua no es justificación no puedes culpar no puedes juzgar pero tampoco es como le digo es algo como que no hay pedo no no es que y fíjate muchas razas me dijo yo en lo personal yo no hiciera nada ni modo ella sola va a pagar su propio karma mentalmente usted no va a estar a gusto toda su vida y creo que ese es el creo que es una es una consecuencia de la acción que hizo esa persona ¿no? pero no no llegar a casos de bañarla o despertarla lo que si no podría ser amistad con una persona yo si no si pero la verdad ella si sufrió un chingo y te puedo decir que meses si no años de ese de ese repudio de las mismas internas ¿no? o sea ni en su propio módulo puede estar a gusto entonces si está está cabrón yo tampoco lo haría y ni modo ella lo hizo tampoco si alguien la m***a lo que hizo ella lo hizo lo hecho hecho está entonces pues ella ella sola compa va a llevar su karma y ella lo va a pagar la vida lo va a hacer que lo yo sé que ahorita ella lo está sufriendo compa todo lo que hizo todo lo está pagando compa todo lo está pagando viejo porque no está fácil no está fácil me llegó me llegó como un déjà vu compa ahorita con este con este te lo juro bueno pues no sé si sea esto mismo cuál fue el crimen más espantoso que un rey haya confesado el de bueno pero fue un no pues que estuvo estuvo fuerte no pues una persona mató a su papá a su jefe le pegó como 338 39 puñaladas su madre oh feo obviamente no va a estar más feo que una que una violencia pero que alguien te te diga me aventó y a su propio jefe a su papá son de los casitos y hay muchos compa la neta se traía un tirre hay muchos casos muy muy fuertes y la gente de nosotros de acá afuera pensamos que no pasan por ejemplo cuando a mí me tocó el primer caso de de complejo edípico el complejo edípico pues que el hijo se enamora de de la mamá o la mamá del hijo la raza piensa que no cree compa este como 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 estas no no nunca he conocido a no no a una persona que esté enamorada de su mamá no hasta llegar al grado sexual no jamás son cosas que pasan he sabido casos de personas allá en los ranchos la chingada pero pues eso es como que la mantequilla pero ya la mamá con el hijo el hijo de la mamá su madre es parte de así se llama el complejo edípico el complejo edipo que es parte del proceso cuando uno está chiquillo pues se enamora de la mamá y la niña se enamora de el papá pero cuando no rompes ese vínculo es cuando ya llega y ha habido más casos de hijos hacia la mamá que las en su locura porque la mamá oye no pues no o sea a lo mejor la mamá es consciente pero el niño llegó adolescente y no brincó esa etapa compa y que es lo que hace así nos toca un caso no está fácil nada fácil a ver dice que cuál fue el caso más loco que le tocó me imagino que uno de esos tres y a ver cuál fue el caso más macabro que tuvo que tratar macabro se refiere en cuestión de un poco de terror un poco espantoso un poco de cosita así pues que dice usted esto no es normal o sea que tenga que ver un poquito la brujería o no sé con eso pues a eso se refiere macabro o que le haya dado miedo no sé no oiga y si esa si se la debo nunca me tocó nada ningún caso de eso no paranormal no porque si los mataban y si se lamentaban o sea no nada como nada que ver con la parte de brujerías y ese rollo si nos platicó una vez una señora que era bruja que ella decía que que ella hacía sacrificios humanos pero no me tocó verlos bueno la señora pues era bruja pero no iba por ese delito la doña trae otra bronca pues fue así pero así macabro macabro parte de algo paranormal no ahí todo era era real todo que intenso compa la raza la bestia que que difícil compa siento yo también el ser psicólogo de de bien difícil compa machín porque porque se queda con muchas cosas oiga que a lo mejor llegó el punto usted de no conciliar el sueño por si compa y y pues todos los psicólogos sabemos que tenemos que ir al psicólogo compa porque también nosotros tenemos que descargar imagínese compa tanta cagada tanta cagada que nos dice la gente compa te recibe uno compa hasta que te llena viejo y y si no te atiendes compa y no te tratas también revientas compa entonces uno también como uno como van al psicólogo con uno no tiene que tener su psicólogo viejo porque tienes que descargar imagínese tanta bronca compa todos los días son casos nuevos viejo por revienta todos los casos son todos los días son casos nuevos viejo hay veces que pasa una semanita tranqui pero pum fue el chingazo entonces si es si es difícil compa y mi respeto por mis compañeras la neta que están ahí todavía ahí están en el penal de guaruto y es difícil compa pero aprende a sobrellevarlo pues aprende a sobrellevarlo y y pues es el jale de uno compa al final del día ahí está a que más me dijo que se dedica usted a la a la música compa le hace músico que 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 hace la música es compositor compa ah si le echa la composición de morro ya un tiempo pues ya me enfoqué más en la escuela oiga pero si tengo ahí varios corridillos tengo varios corridillos me grabaron los nuevos rebeldes sexto sentido cuando se hizo grupo cártel ahí con el chiri y con el chiri si con el chiri ahí me tocó andar en la musiquiada de este pero no era como mi sueño compa yo lo agarré más como de un hobby un hobby pero si anduve mucho en la artisteada o sea me gustaba el mitote compa tiene 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 experiencias ahí de la de la musicada si 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 traía pues que a mi me gustaba mucho andar en la música compa rollos bélicos que traiga de ahí hay unos perros pero no no se no se puede contar ahí está no pues entonces no lo trae si no está muy caliente pero no oiga si hay una si conoce el gordito de Sinaloa si si a ese wey pues íbamos juntos en la universidad y él la rodeó una vez hombre compa pues ese wey ese wey si traía el sueño lo trae todavía pero ese ya está perro ya colocó pues ya ahí va ya está ya está tronando un simón a ver pues eh wey que onda me dice yo tengo una tornado eh vamonos para Mazatlán we dice para llevar ahí con la recodo que onda un fierro bien escaso el centavo compa nos fuimos compa no creyendo compa llegando a mármol nos quedamos en gadolines pues su chingada madre se nos acababa la gasolina compa medio camino ahí en mármol ya para llegar ahí andamos consiguiendo gasolina robada compa para echarle la tornado para poder llegar a Mazatlán llegamos bien perrón de Mazatlán a la a las oficinas a las oficinas a las oficinas de recodo estamos pendientes ni nos abrieron la puerta por la pura no tiene que tirar la vista por abajo si no no por no talga y la chingada ah pues cuánta gente que tira carpetazos compa pum le hablamos a Julio Preciado compa Julio Preciado si no recibió en su casa y en su casa no recibió el viejo y por la neta yo hacía puros corridos compa yo estaba bien enfermo pues era cuando andaban los buchones de Culiacán que muchas cabezas los bucanas y todas esas y pues yo no le ofrecía música a los banderos porque un bandero no te va a grabar ese tipo de corridos no pues no pero pues yo acompañando al gordito para todos lados ahí andábamos haciendo el rollo también aquí en el foro Tecate compa casi pegaba el llante al gordito me acuerdo lo hicieron se alcanzó a subir compa el camión del coyote con un disquillo oiga pa' aquí pa' que escuchen mi rola ah si se lo dio el secretario ya bájate si ya hicimos compa como unas dos horas compa pa' podernos subir al camión y esto es gato yo sé que a lo mejor no lo hacen compa con esa intención pero no 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 claro pero si se agüita compa uno como no agüita porque si uno está tocando y taloneando puertas y nomás así está difícil compa está difícil la verdad pa' cerrar compa con aquí como es tu rollo usted estuvo dentro del de de ahí cuando cuando pasó lo del lo del culiacanazo no ahí estábamos compa ya había salido yo ese día ya 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 habíamos salido nos tocó esa situación fuera de gracias a dios compa gracias a dios nos tocó fuera viejo porque ya había habido anteriores balaceras allá adentro que nos tocaba quedarnos compa ahí se cierran las puertas así es hasta que se acabe todo el demás que tengan salida ahí ves que ya era el pavora de salida compa y no hasta las 5 6 7 8 hasta que se arregla el pedo allá adentro viejo y esa vez pues nos tocó lo bueno que ya estábamos afuera afuera compa porque si duró porque si duró y si hubo a compañeras que si les tocó compa porque pues así como empezó la fuga pues ahí ahí está video grabado como empezó todo el rollo entonces había personas dentro pues trabajadores había trabajadores dentro de del penal y se puso bien caliente compa y por qué salió usted por ese tipo de cosas compa por ese tipo de cosas era muy riesgoso si viejo y a lo mejor como te digo pues uno como conoció en los 10 años que estuve yo conocía mucha gente compa de los dos lados sombrerito de lado de la pinceta y los de la pinceta también machín está bien caliente el rollo machín compa machín 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 que dijo usted de aquí si no no ya 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 no es vida la neta no compa dije marringándome por unos pesitos que vaya a pasar algo compa porque en vez de compa íbamos a la escuela a dar clases íbamos a dar clases a la escuela compa cuando taca taca pum pum y a correrle para afuera compa o sea que seguridad hay de que usted un día vaya y ahí hay que hacer en un fugito cruzado compa la neta es lo que es compa y pues ahí a lo mejor dicen el gobierno que miren pues ellos se la saben pues también no 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 son cosas que fueron públicas es algo que ya ha salido compa y cuando hacen los esculques pues cuántos fierros no salen cuántas cosas no uno no sabe uno no sabe cómo entran con quién entran cómo no pero que pasan si pasan a mí me tocó estar en la escuela dando clases compa cuando se escucharon los chingadas y salimos y afuera y dije no que acá atrás está la escuela la ya ves que está la academia por atrás pues está hace 4 la academia no que fue acá en la de esta de tiros pura madre pues ni que uno no supiera de distancias de las cosas pues y mira correr al plebero pues no creo que esté en correr porque está haciendo ejercicio adentro y ya de hecho me fui eso fue un 29 no 19 29 de octubre me acuerdo aguanté noviembre compa pues imagínese puse lleno de militares se puso más caliente másis hasta nosotros para entrar a chambera era un pedo no pues claro yo lo que hice compa en diciembre pido vacaciones me voy a vacaciones ya regreso nomás para renunciar no cambiaron las cosas no no nada seguía igual todo seguía igualito todo y dije yo no tiene caso porque si compa y por eso ese fue el motivo por el cual yo dije saca y tu y si me arrepiento si me arrepiento porque aparte que yo mi sueldo era bien bajo pues yo era de confianza pues era empleo de confianza si 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 dije para lo que estoy ganando compa que me lleguen a trazar aquí que de chingadera me peguen un chingazo o algo compa y también muchas veces viejo usted te riesga porque como nosotros hacemos beneficio los cursos que hacemos son reconocimientos y esos reconocimientos le sirven al preso compa para irse hay muchas veces compa me llegaban cuando recién entré que tenía 2-3 años que andaban pues chambeando así así soy gente fulanito y quiero el reconocimiento y hágale como quiera ay que hace uno compa lo quieres con cuadro de honor si quieres te lo es mi hijo te lo es mi hijo y todo bien o sea yo le pego una en mi cadilla y todo bien que hace compa y que fue lo que pasó compa que por ejemplo nosotros ahí en el área de psicología la mayoría son mujeres compa y yo era éramos 3 hombres compa uno casi no entraba otro si pero bien serio el chaval yo un pues se ve mayor no está tan viejo mi compa pero como a mi pues me empecé a comunicar con uno con otro pues ya me miraron como un amor así la agarraba ah que buen rollo dale pero pues llegaban bien beliquiosos y había personas que también eran de que andaban chambeando compa y lo va a estar a tomar es viejo nacido así que rollo yo voy a ir a la escuela ah pues fiel oiga pues el otro día así me tocó compa la neta me tocó andar de sapo le dije oiga la neta pues que el chavalo aquel oiga pues llegó y pues acá trae el radio oiga y charoleo y pues la neta oiga pues no se puede oiga mejor mándenlo a clase oiga que le cuesto es más le dije si oiga le dije la neta porque yo me meto en pedo le dije o manden a alguien le dije no hay pedo con el nombre de él compa le dije porque tampoco le voy a pedir acta de nacimiento viejo le dije pero yo ocupo justificar la gente compa le dije ah no no está bien y si morro fue y me pidió disculpas porque él sabe que actúo mal pues pues si donde estás porque no estás afuera él actúo mal porque me sí o sea yo lo sentí como amenaza si claro viejo lo quiero decir así así si no que rollo es por dos mil y ferias que estoy ganando aquí que me van a poner al mes entonces y si compa la neta hubo un vato viejo tampoco puedo decir su nombre pero ese vato iba al curso y al vato le apesta el rifle compa le apesta el rifle macizo aquí en Culiacán el vato iba al curso conmigo compa y se llevaba toda su plebada la gente de él al principio no acá y pues se fue él y toda su gente viejo pues iba el jefe como nosotros toda su gente la neta el apodo del vato ese lo tiene un carro compa un carro lo tiene Mercedes BMW BMW la neta y me respeto compa si el vato mira a esta madre ese vato me respeto compa porque a pesar de tener power es humilde el vato compa no no y es una manera de buen líder de también y él también tenía su gente compa ahí tenía su plebada y cuando pasó el culiacanazo al otro día el salón se quedó solo pues suma pues hay nomás plebada si quieren parte 2 pues ya saben aquí invitamos otra vez al compa monkey y pues espero se le haya pasado a usted también y hay un saludazo ahí espero no haya no haya personas ofendidas de este espero que les haya gustado la neta es un tema que está muy extenso muy largo podemos agarrar para todos lados y a las personas que mencioné que saben que las mencioné saben que no fue con afán de nada simplemente vivencias cosas experiencias chingonas que me tocó pasar con ustedes que dejaron algo en mi vida en mi enseñanza como psicólogo como persona viejo de este les pido que compartan que a esas personas que mencioné no se me enojen que saben que no lo hice con afán de ofender porque pues no dije nada de todas maneras no fue como que nomás lo dejé yo en picoche para que ya se la saben de este tipo muchas gracias por el espacio compa a usted la neta muchas gracias todo bien perro la neta está chilo este cotorreo y de hecho viejo yo traigo el rollo de hacer un podcast pero de ex recluso ese va a estar bueno de puro recluso como le fue como le fue en la feria que le pasó si lo fue a la mujer no a la mujer quien lo acompañó en el bote de sus amigos toda la bola de cabrones que tenía afuera quienes lo fueron a visitar quien lo alivianó quien no esta perro compa pues plebada mire si se dan las cosas acá y mi compa dejala acá y quieren la parte 2 le invitamos y si se avienta el podcast acá también pues aquí le compartimos para que vayan a suscribirse y ver todo el contenido que hace mi compa con la vez si no más un saludito plebada despedimos ya la costumbre saluditos bendiciones suscríbanse comenten ahorita nos vamos a tener que echar unos porque ya ya no más por pura costumbre que saludiste y no tenemos nada no se le sorprende suscribirse pendiente que me da vamos ay que la ginga o la de